Bueno, información del momento, hay un incendio en una casa abandonada en el centro de la ciudad. Está cortado el tránsito en Deán Funes y Artigas. Hay un caos vehicular tremendo. Ustedes están viendo la imagen, todo contado, todo mostrado aquí en el show. Este corte, este caos vehicular, obviamente es producto de este incendio. Fueron evacuados dos niños de un edificio colindante. El lugar que se está incendiando, que ustedes ven en la imagen, es un lugar abandonado, pero sí hay vecinos. Y por lo tanto, allí intervinieron los bomberos y sacando a dos chicos, jovencitos, que estaban en la casa colindante. Reiteramos, esto es en Deán Funes y Artigas. Incendio en una casa abandonada, tránsito cortado, por lo tanto, rogamos buscar rutas alternativas. Bueno, diez de la mañana con cuarenta y tres.